¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras que estuve haciendo por catálogo, que básicamente son de Arabella y de la marca de Abon. Bueno, ya había tenido tiempo que no les había agradado este video y quizás se divida en dos, depende de cuánto me extienda hablando de cada marca, pero bueno pues espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar con productos de la marca de Abon y bueno pues la verdad ya tenía un ratito que no había pedido cosas de ellos porque no sé, como que ando en época de pensar en todo menos la verdad en comprar maquillaje. Entonces sí había estado así como que pensando y dije no, como que no necesito ahorita, pero quiero hacer un video de todo mi maquillaje con productos de la marca de Abon. Y entonces, bueno, lo primero que compré fue esto. La verdad es que creo que me llegó hace como un mes, mes y medio. Y bueno, lo abrí, pero por ejemplo los empaques, ya no tengo todos los empaques, pero también no me acuerdo muy bien de los precios. Yo creo que voy a buscar como los precios en la página de internet porque tienen en la página de internet donde podemos consultarlos. Y este, me gustó mucho este cuarteto de sombras porque es un cuarteto que me llama mucho la atención para hacer un maquillaje en tonos verdes. Particularmente el tono que más me gustó fue este, pero este verde que es como verde menta me gusta también muchísimo. Y pues este lo compré y hasta tiene como un poquito de polo porque ya casi no lo había pues mostrado aquí en los videos con ustedes. Entonces, ahorita como viene como muy otoño, no sé si se han dado cuenta que he tratado de como de mostrarles labiales que he comprado, pero que son como muy bumpy. Entonces, por eso fue que compré este. Este es en el tono Temp Trees y les voy a mostrar como el swatch. Este no es mate porque mate ya compré algunos, por ejemplo tengo el de Maybelline. Tengo pues mate, pero no indeleble el de Revlon. Entonces, quise comprar este que no sea mate y pues a ver qué tal me funciona. Y también estuve viendo un tutorial de una chica que sacaba como su maquillaje con un labial morado. Y la verdad no sé qué estaba pensando en el momento en el que decidí comprar el labial de Maybelline. Que ya les hice el video de esos swatches de los labiales. Entonces, creo que este labial que les voy a enseñar ahorita puede funcionar porque es el labial morado. Este se llama morado místico. Y pues les voy a enseñar qué color es. Es este tono de aquí. Entonces, yo sé que de repente muchas de ustedes no son así como muy de decir utilizar del diario este tipo de tonos en los labios. Pero de repente, si como que me agarra la locura y me hago un maquillaje con este labial, también creo que se vería bien. Por ejemplo, en ese video de los labiales de Maybelline, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo siento que no se veía mal. Entonces, pues también me gustó. Y bueno, pues les voy a mostrar también esta cosita de las cejas. Porque como les digo, quiero hacer el video completo de los productos de abón. Tengo, creo que tengo como el primer, tengo la base, tengo corrector, tengo polvos. Tengo, pues, un producto que me sirve como bronzer. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, siento que sí tengo la oportunidad de hacer casi completo el maquillaje con productos de abón. Pero me faltaba esto y es básicamente un producto para las cejas. En este caso, yo compré el tono castaño claro porque si ustedes se dan cuenta, ya tengo como el cabello rubio. Entonces, yo dije, el castaño claro me va a venir bien, pero nada que ver. O sea, este tono yo lo veo bastante castaño medio. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar. También trae como una especie de cerita para hacer la cejita, como para fijarla y así. Pero no sé exactamente qué es lo que va a pasar con este producto en las cejas. Si no, ya nada más lo sellaría así como ahorita con una sombra un poquito más clara para que no haya ningún problema. También compré otra base. Ustedes saben que la base mate me encanta muchísimo. Pero tenía muchas ganas de probar esta que una chica vi que hizo su video de la reseña de esta base y decía que a pesar de que era una piel grasa, no le caía mal. Y bueno, pues la verdad yo dije, ay, qué raro que no le haya ido mal con esta base. Y esta la compré en el tono medium beige. Sinceramente, como que probé el tono. Y según yo, me quedó un poco claro, miren. Pero tengo un tono de los polvos de la marca de Avon que es un poquito más oscuro. Entonces dije, bueno, pues ya como que lo puedo medio compensar para que no se vea demasiada la diferencia. Me parece que ese producto tuvo, cuando lo compré, tenía un precio de $130 pesos. Entonces, por eso también como que me animé a comprarla. Porque de repente vienen las cosas como oferta. Y también un problema que tengo con Avon es que me choca que de repente no llegan mis cosas. O sea, de repente, por ejemplo, la chica que me vende la marca de Avon, le digo, oye, pero me falta, no sé, un labial, ¿no? Y me dicen, no, pues es que no llegó, es que estaban abotados, ¿no? Y yo así de, ay, o sea, por Dios. Ay, no sé, me da mucho coraje que hagan eso. Pero bueno, en fin. También otra cosa que compré, que es la que les estaba diciendo que compré, fue este. Dúo de labial y de rubor y de iluminador. Y me llama mucho la atención el iluminador. La verdad es que se ve bonito. No se ve así como muchísimo, pero como un iluminador sutil, pues queda bien. Y estoy segura de que el rubor me va a gustar mucho. Entonces, pues sí, chicas. La verdad es que estos productos, ahorita sí espero ponerme a grabar quizás el fin de semana. Ese video de maquillaje completo con los productos de abón. Les digo que los precios de estos productos se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información. Por si es que les llama la atención. Recuerdo que, por ejemplo, les estaba diciendo que la base de maquillaje y me parece que este labial estaban en oferta la vez que los compré. Entonces es posible que no esté el mismo precio en la ocasión que ustedes lo compren. Pero de todas maneras yo se los voy a dejar por si a ustedes les interesa. También recuerden que pueden comprar la marca de abón en las redes sociales de ellos. La verdad yo nunca lo he probado porque les digo siempre, como que he tenido a la mano gente que vende este tipo de productos. Pero, pues, por si así de repente necesitan y no tienen quien les venda rápido, pues también pueden ir como que a la tienda en línea, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que el video les haya gustado. Cuéntenme si ustedes quieren que les haga ese video de maquillaje probando productos de abón. Y bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Mua, bye.